Bienvenidos y bienvenidas todos los que están a esta hora conectados a través de nuestro micrositio en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Hoy estamos transmitiendo nuevamente, ya casi llegando al final de esta Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal. Esta mañana estuvimos finalizando el simposio de participación con muy buena participación de los ciudadanos, unos excelentes ponentes que también nos acompañaron con diferentes temas de protección y bienestar animal dentro de sus localidades. Todos esos temas que nos preocupan también a quienes queremos el bienestar de todos los animales. Este es el momento de uno de los foros tal vez que más esperábamos, este conversatorio del que tanto hemos hablado, porque es un tema bien importante y tiene que ver con los animales de compañía no convencionales. Y tenemos una invitada maravillosa que creo que es una de las personas que más saben nuestro país de este tema y es que mucho se habla de estas otras mascotas que ahora muchas personas quieren tener o animales de compañía como los minipi, los conejos. Hay muchas personas que de pronto, por digamos tener un estatus social, quieren tener otros animales que hacen parte de la vida silvestre o incluso animales exóticos. Entonces, esta persona, esta doctora nos va a hablar hoy de estos temas tan importantes para llevarnos un poquito a la reflexión y a ser conscientes de la no tenencia de estos animales. Así que estamos por acá también con Dayana Ponte, nuestra compañera de la Subdirección de Cultura. Dayana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar aquí. Y esperamos que este tema, este foro, sea de mucho interés, que aprendamos mucho sobre la responsabilidad que debemos tener con este tipo de animales y que seamos conscientes de las especies que podemos tener en casa. Claro que sí, Dayana. Muchísimas gracias. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que demos inicio a nuestro ciclo de foros, de conversatorios el día de hoy y iniciemos, nos vemos en un ratico para que hablemos de la programación el día de mañana. Buenas tardes. Mi nombre es Dayana Ponte. Soy parte del equipo de educación de la Subdirección de Cultura y Gestión del Conocimiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Les doy la bienvenida al foro de animales de compañía no convencionales. Les recomendamos hacer sus sugerencias, preguntas o comentarios en el chat que se encuentra en la parte derecha de sus pantallas, siempre usando un lenguaje respetuoso y haciendo referencia al tema que nos encontramos abordando el día de hoy. También es importante que tengan en cuenta que los conversatorios y foros son espacios pedagógicos que buscan informar sobre temas de interés para la ciudadanía, promover el pensamiento crítico y desarrollar capacidades ciudadanas para la protección y el bienestar de la fauna silvestre y doméstica. Les solicitamos que las opiniones derivadas de este ejercicio pedagógico se realicen de una forma respetuosa, buscando siempre que los argumentos permitan fortalecer la construcción de consejos y acuerdos para el bienestar de la fauna que habita en la ciudad. Como introducción al tema que trataremos hoy, quiero comentarles que los animales que se convierten en nuestra familia son normalmente seleccionados por los cuidadores, por nosotros. Muchas de estas personas, por múltiples razones, llevan a sus hogares animales de compañía no convencionales, dentro de los cuales podemos encontrar múltiples especies como gallinas, conejos, coballos, hurones, serpientes, entre otras especies. Las formas o la dinámica en que estos animales han ido ingresando a los hogares ha sido variada. Lo cierto es que algunas de estas selecciones se han realizado desconociendo las características particulares de la especie, de dónde proceden, las consecuencias de tener un animal de compañía no convencional, el proceso de desarrollo cognitivo y comportamental del animal, el tiempo que este animal va a vivir con nosotros y que estará bajo nuestro cuidado, el alimento adecuado, la nutrición adecuada de acuerdo a la especie, la disponibilidad de un médico veterinario que conozca la especie y pueda manejar la salud de este animal, el enriquecimiento que se debe hacer a nivel ambiental dentro de los hogares para que se le pueda brindar el confort y el bienestar del animal. Y todo esto implica un gasto, ¿listo? Hoy los convocamos a escuchar y para comprender y reflexionar críticamente sobre la tenencia de animales de compañía no convencionales en el hogar. Para ello nos acompaña Ángela Castillo. Buenas tardes Ángel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te damos el espacio para que nos cuentes quién eres, qué haces y qué experiencia de trabajo tienes con el tema que estamos abordando hoy. Hola Dayana, mucho gusto. Muchísimas gracias por el espacio que nos están brindando. Mi nombre es Ángela Castillo, yo soy médica veterinaria de la Universidad de La Salle. Soy especialista en laboratorio PUTCA y actualmente curso la maestría de bienestar de animal en la Universidad de La Salle. He hecho varios diplomados en la atención en medicina diagnóstico de mascotas no convencionales y pues tengo una práctica privada de más o menos hace 10 años. Soy la directora general de la iniciativa OINC en pro de la tenencia responsable de Minipix y la vicepresidenta de ACOMVEX, que es la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios de Mascotas Exóticas y No Convencionales. Agradecemos pues al instituto abrirnos este espacio porque para nosotros como profesionales es muy claro que desde el punto de la educación es la única forma de abordar estos temas que pueden terminar siendo perjudiciales para otros gremios, para la fauna silvestre colombiana y que siendo mal manejados como vienen siendo actualmente, pues realmente las repercusiones son más grandes que los beneficios. Entonces espero que al final de la charla pues quede una reflexión sobre la tenencia responsable de mascotas no convencionales y que si usted decide ingresar uno de estos animales a su casa pues sea muy consciente de qué está haciendo realmente desde el punto de vista legal y desde el punto de vista digamos de propietario, si está en la capacidad o no de cubrir las necesidades de estos animalitos. Entonces si quieres doy inicio de una vez. Y dale. Listo. Entonces para arrancar me gustaría que definamos bien qué es mascota, ¿cierto? Porque desde ahí tenemos algunas deficiencias en entender qué es un animal al que podemos darle la connotación de mascota. Según el Ministerio de Salud, una mascota es un animal doméstico o que ha pasado por un proceso de domesticación, es decir que convive con el hombre con un fin de compañía o de entretención principalmente y que son absolutamente dependientes de nosotros, de nuestros cuidados para poder asegurar su bienestar y su supervivencia. Son todas esas especies que ya han pasado por miles de años de un proceso en el que perdieron su independencia y por esa razón somos nosotros como cuidadores quienes debemos asegurar que estos animales tengan todo a su disposición para tener una buena calidad de vida. Dentro de esa connotación de mascotas están las mascotas convencionales, en esas se encuentran ustedes los perros y los gatos. Están los animales de granja que vendrían siendo los caballos, las vacas, las ovejas, los cerdos, están las mascotas no convencionales que son las que hoy nos llaman pues a reunirnos, que son todas esas especies que de acuerdo al Ministerio de Salud erróneamente las personas han ingresado a sus casas para darles un papel de animal de compañía y en estas pues se clasifican los conejos, los cobayos, que son los cuis, los hámsters, ciertos tipos de aves, ¿cierto? Lo importante es que no son fauna silvestre y que no, digamos que están causando un impacto directo a través del tráfico de fauna ilegal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos empezar a diferenciar? ¿Qué mascota no convencional? No son esos loros, no son esas tortugas que tenemos en casa, eso es fauna silvestre y eso es algo que está penalizado y que claramente afecta o ataca la conservación de nuestras especies. Dentro de estas mascotas no convencionales, nosotros en la Convex hemos tratado de clasificarlas de una forma muy sencilla para los propietarios con unas estrellitas en las que se mide la dificultad de la tenencia del animal, porque muchas veces asumimos que porque es un animal muy pequeñito, que porque es un animal que no vocaliza, o sea, que no nos está llorando, que no está gritando, pues es un animal que no está sintiendo o que es mucho más fácil de tener. En ese orden de ideas, yo les diría que tener un gato, por ejemplo, sería el nivel más sencillo sin decir que podamos ser unos irresponsables con ellos, ¿no? Gatos son animales que son en medio de todo independientes en muchos de los aspectos de su vida y de su desarrollo y nos permiten un poco más de libertad. Y de ahí en adelante empezamos a clasificar todas las especies, por ejemplo, los hámsters, los perros vendrán siendo de a dos estrellas, o sea, la dificultad ya sea el doble de la de un perro, ave también dependiendo de los tipos de aves, ¿cierto? Los conejos yo les pondría un tres y los cerditos, los mini pigs, que es lo que actualmente, digamos, que yo más vengo trabajando e imposando, yo les pondría, si pudiera, unas 20 estrellas. Tener un cerdito mini pig es tener más o menos cinco o diez perros al tiempo. Entonces, eso es lo que quiero que empiecen a pensar ustedes, si realmente están en la capacidad de cumplir con los requerimientos de este tipo de animales antes de adquirirlos o si usted ya los tiene, si está haciendo los bien, si ha buscado asesoría profesional y cómo puede mejorar la vida de ese animalito. Entonces, todo lo que significa mascota no convencional son especies diferentes, pero son especies igual domesticadas o que han pasado por un proceso de cautiverio y que no está poniendo en riesgo ninguna población de una especie que esté en vida silvestre. Tiene algo muy importante que ver con la medicina veterinaria y es el tema de la salud pública. Nosotros, todos los profesionales de la salud, trabajamos en pro de la salud pública. Es decir, yo cuido al perro, pero eventualmente lo que estoy haciendo es evitar que ese perro enferme a su familia y enferme a una población, ¿cierto? Porque están todas esas zoonosis o ese potencial de zoonosis, que son esas enfermedades que podemos compartir con los animales y que fácilmente se nos pueden pasar a nosotros. Infecciones bacterianas, virales, fúngicas, parasitarias, de todo tipo. Y también, desde el punto de vista de la veterinaria, pues se trabaja en el tema de la sanidad animal. Porque todo animal en mala condición de tenencia o que por sus características físicas particulares pueda representar un riesgo de una potencial zoonosis, pues es algo que nosotros debemos estar siempre monitoreando y siempre tratando de mejorar, pues obviamente, la tenencia de estos animales. Porque cualquier error en esto, prende las... De pronto, muy claro para nosotros ahora después de que nos pasó esto de la pandemia, porque todos entendimos cuál es nuestra relación con los animales y cómo es de fácil adquirir una enfermedad que venga a partir de ellos. Si el animal está en malas condiciones, muy fácilmente cualquier agente que tenga él puede causarnos una enfermedad severa a nosotros, a nuestros familiares, causar una pandemia nuevamente. Entonces, es muy importante entender que toda la sanidad animal, la sanidad de los ecosistemas y la sanidad humana está supremamente vinculada. Para poder tocar este tema, que es algo que siempre la gente confunde mucho, es necesario explicar qué es un animal silvestre, explicar qué es un animal exótico. La fauna silvestre son nuestros animales que viven en nuestros bosques, en nuestras selvas, en diferentes tipos de ecosistemas, que nunca han pasado por un proceso de domesticación, que son completamente independientes, que son animales que no necesitan de nosotros para sobrevivir. Ciclos evolutivos y sus ciclos de alimentación y sus ciclos de reproducción muy bien establecidos, y que lo único que nosotros hacemos al sacarlos, extraerlos y venderlos, es dañar toda una cadena de conservación de la especie, y eso es lo que eventualmente nos está llevando a la extinción de muchísimos animales. Son especies que son nativas, ¿cierto?, que son altamente traficadas. La única forma de que tú tengas fauna silvestre en tu casa, es que ese animal pasó por un proceso de tráfico de fauna, ¿cierto?, es decir, fue extraído de ese lugar, ese loro, ese mico, ese felino, y después fue comercializado de forma ilegal. Para eso ya tenemos nosotros normativa supremamente establecida, y sabemos que eso es ilegal. Y pues lo más peligroso de esto es el riesgo que representa para la biodiversidad, ¿cierto? Es muy diferente un animal exótico, y es diferente fauna exótica a mascota exótica. Mascota exótica son animales, mascota, que han pasado por un proceso de domesticación, o cría en cautiverio, y que representa un riesgo para ninguna especie a nivel mundial. Es decir, no es válido que porque sea fauna exótica de otro país, y yo la tenga en mi país, pues entonces acá sí es válido. Si es allá y allá está, digamos, estipulado, que ese animalito está en peligro de extinción, entonces, así yo la tenga aquí en Colombia, es ilegal su tenencia. Para eso hay un ente a nivel mundial que es el CITES, que se encarga de determinar qué especies están en peligro de extinción, cuáles podrían estar en peligro de extinción, y después cuáles pertenecen específicamente a ciertas zonas, y esta zona o ese país determina si está o no está en peligro de extinción. Entonces, antes de poder decirnos que yo tengo X especie de serpiente, o X especie de camaleón, o lo que sea, como mascota exótica, y resulta que yo busco, y eso es fauna exótica, eso es un animal que en otro país está considerado como en peligro de extinción, pues es un animal cuya tenencia es ilegal. Aquí lo que nos acuña, lo que venimos a hablar, lo que venimos a aclarar, es que son mascotas exóticas, mascotas exóticas son unos animales que han pasado por un proceso de domesticación, y que digamos que en otros países ya son aceptados o criados, y regulada también, y pues son una alternativa a la tenencia, no solo de perros y gatos, sino también de todas estas especies de fauna silvestre, que podrían verse afectadas por el trapo. Entonces, ahí entran, claro, desde un ratoncito, una rata, un hámster, un conejo, un cuy, ¿cierto? Hasta animales como los hurones y los erizos, que son animales que han sido, digamos, muy mitificados y manejados de una forma muy satanizada, con respecto a las sustancias ilegales, que son fauna exótica ilegal, eso no son términos primero que deban usar. Para diferenciar que nosotros, como fauna silvestre, o sea, como fauna colombiana, sí tenemos algunos mustélidos, que son como esa familia del hurón, pero el hurón es un mustélido que ha pasado por un proceso de domesticación de casi 2.500, entonces es un animal cuyas poblaciones no se ven afectadas por esta tenencia como mascota, ya se cría en cautiverio hace muchísimos años, entonces, digamos que ya dependen de nosotros para su supervivencia. Y los erizos es lo mismo, son animales que, de hecho, son híbridos, que se crearon entre una especie europea y una especie africana, es decir, que ustedes no encuentran esos animales en fauna, en vida silvestre, pues. Entonces, a lo que voy aclarando estos dos términos es que necesito que la ciudadanía entienda que si sea una mascota no convencional, una mascota exótica de la que tenemos poco conocimiento, es completamente erróneo liberarlos, es completamente erróneo pensar que yo le hago un bien al animal y al ecosistema liberando este tipo de especies, que yo voy y lo dejo en el Simo Colíbar, que yo voy y lo dejo en la humedad, que yo voy y lo dejo en una montaña, en un parque ecológico, en un parque nacional natural, entienda que ese tipo de cosas son completamente erróneas, son graves desde el punto de vista del daño que le podemos causar nosotros, primero, al animal que estamos libertando, porque cuando el animal está acostumbrado a vivir con un humano, es un animal que no sabe buscar alimento, que básicamente lo estamos condenando a morirse de ave, que fue lo que pasó con todas estas aves exóticas, por ejemplo, el periquito australiano, si usted el perico australiano piensa que, o sea, alcanza a pensar que puede llegar a sobrevivir acá cuando su mismo nombre le está diciendo que el animal no pertenece a nuestro país, pues obviamente está condenando a ese pobre periquito a morir o de hambre o como presa de algún depredador grande, como un ave rapaz, por ejemplo. Entonces, es condenar a ese animalito que usted está liberando a morir literalmente de hambre, él no se va a adaptar, él no sabe cómo lograr eso, porque él ha vivido toda su vida dependiendo de usted. Y segundo, si el animal lograra adaptarse, que son pocos los casos, ahí hay un segundo problema muy grave, y es que ellos entran a competir directamente con nuestra fauna silvestre por recursos de alimento, por recursos de refugio, pueden llevar parásitos o enfermedades bacterianas o virales que afecten a una población. Por ejemplo, si usted nunca vacunó su urón contra moquillo, usted puede liberar a ese animal a pasarle el moquillo a todos los musterios de la sabana, a una cantidad de implosionidos que son todos los zorros, entonces entiendan que la liberación no es una opción con estos animales, aquí hay que educarse y hay que entender qué es fauna silvestre, qué es animal exótico, qué es mascota exótica y qué es fauna exótica, ¿listo? Antes de adquirir cualquier animal, verifique la situación legal en Colombia. Sinceramente, nosotros no tenemos una regulación todavía para este tipo de mascotas exóticas como los solones, erizos, chinchillas, reptiles, algunas aves, y ese espacio es lo que ha permitido que la gente ya los adquiera, los críe, y muchos en sus hogares tengan este tipo de animales. La población ha crecido exponencialmente, nosotros desde la asociación somos muy conscientes del volumen de animales que llegan todos los días a consulta, y desde ese punto de vista, pues decimos, ok, esto ya el tema de decir no se puede, se salió de las manos porque la gente, digamos que no fue muy claro nunca, entonces la gente ya se pasó eso por la galleta, y ya la población de animales no nos permite decir vamos a hacer una antanasia general. Lo que hay que hacer acá es tenencia responsable, no fomentar liberaciones de animales, y impulsar la tenencia responsable de este tipo de mascotas. Lo primero, para poder hablar de tenencia responsable, es que ustedes deben entender qué es bienestar animal. El bienestar animal hace una connotación al estilo del animal cuando él se siente sano, cómodo, bien alimentado, que se siente seguro, que puede expresar un comportamiento natural para su especie, que no tiene sensaciones desagradables como miedo, ansiedad, dolor, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bienestar animal es un concepto que recoge muchísimas cosas en torno al animal, porque debe ser no solo su estado físico, es decir, no estoy enfermo, sino también su estado mental, me siento bien, y también el tema de comportarse naturalmente. Si yo adquiero un conejo, yo debo permitirle al conejo comportarse como un conejo. Si yo tengo un cerdo, debo permitir que ese cerdo desarrolle los comportamientos naturales para su especie. Ustedes no pueden seguir adquiriendo este tipo de animales pretendiendo que se comporten como perros y como gatos. Si lo que usted quería era una mascota convencional, desde el principio de haber elegido ese tipo de animales. Si usted no está dispuesto a cumplir los requerimientos de este tipo de animales, sencillamente, si no puede, no debe. No tenga este tipo de mascotas. Ese no puede, no debe, lo dijo hace poco un colega veterinario en otra charla, porque este tema es algo que nos toca mucho como veterinarios y que todo el tiempo nos está generando problemas desde el punto ético, moral, porque nosotros queremos ver los animales bien, porque nosotros no queremos ver animales en situaciones de sufrimiento y tampoco queremos que se impacte la fauna silvestre. Y vemos un potencial en estos animales, digamos, como para amortiguar ese tráfico ilegal. Antes de adquirir cualquier animal, un perro, un gato, un hámster, un ave, un mini pig, usted debe preguntarse, usted y su familia, yo tengo información general de la especie, yo conozco este animal que voy a meter a mi casa, o tengo cosas en cuanto a la tenencia de este animal. Y cuando yo les pregunto si tienen informaciones, si ustedes conocen, ¿cuál puede ser la expectativa de vida de ese animal? Usted sabe que un mini pig vive 20 años, que un conejo vive 12 años, que un hámster puede vivir 3, 4 años. ¿Usted es consciente de ese tipo de cosas? Porque si no, nuevamente no se meta en eso. Algunas especies de aves, por ejemplo, de citáceas, tipo loras, como la cacatúa alba, y esas que son especies exóticas permitidas como mascotas no convencionales, ¿cierto? Porque no son faunas ni en otro país. Pues porque ya ha pasado por un proceso de cría en cautiverio, digamos que sus poblaciones son estables, y por eso ya se permiten como mascotas o como animales de compañía. Son animales que pueden vivir hasta 60. Entonces, más bien preguntémonos eso antes de adquirir el animal. Si yo fallezco, si yo viajo, si yo, si para uno es difícil planear 5 años de su vida, imagínese planear 20, planear 60. Eso es imposible. ¿Qué va a pasar con ese animal en todos esos cambios de mi vida? Cuando yo me case, cuando yo sea mamá, cuando yo quiera hacer una maestría, cuando yo quiera viajar fuera del país. Todo ese tipo de cosas, ¿qué va a pasar con ese animal? ¿Cómo es su comportamiento? Si es una ave, a ver, rapaz, digamos, es diferente a una citasia, aunque a veces no tenemos como aspectos convencionales, pero es un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se comporta un erizo? ¿Cómo se comporta un irón? ¿Cuál es su dieta? ¿Cómo se comporta un cerdo? Es que no, que es que el cerdo todo el día está tocando con la trufa todo en la casa, entonces me destruye los muebles, me destruye el piso, me destruye la pared. Sí, señores, que esos son comportamientos exploratorios innatos para la especie y frustrarlos o no permitirlos, lo único que va a hacer es que el animal tenga calidad de vida, tenga un pésimo, tenga un malestar animal, pues, y desde ese punto de vista usted está yendo en contra de la tenencia responsable de ese animal. Entonces, ya que usted no se esperaba a eso, ¿cierto? Si usted ya tiene el animalito, pues, cuestionese si realmente empata su estilo de vida o lo que usted quiere en su casa, si usted quiere que su casa sea perfecta, ordenada y demás, pues, de pronto, este no es el animal que yo necesito, ¿cierto? Si mi tiempo no me da para prepararle la dieta o la comida, de pronto, este animalito no es el que yo puedo cuidar. Si este animalito requiere una inversión económica en cuidados y espacio que supera mi capacidad para hacerlo, mejor no lo adquiero. Es decir, si necesita un terrario, si necesita un bombillo, si necesita un calentador, si necesita dieta importada, si necesita balanceados especiales, un veterinario de mascotas no convencionales, que es una especialidad, ¿cierto? Entonces, mejor no me meto a tener este tipo de mascotas. ¿Y cuáles son los pros y los contras de tener este tipo de animales? Y esto lo con noto, lo llevo mucho al tema de la legalidad. Debido a que todavía no tenemos establecido esto, vamos a organizarnos con todas las entidades de ambiente y demás para sacar un listado que sea actualizado, que sea coherente a la realidad de lo que pasa allá en Colombia. Hay que ver hasta que eso suceda, qué especie estoy teniendo yo y qué problemas legales incluso podría traerme. Si me lo incautan, ¿dónde terminaría ese animalito? Todo eso antes de ir. ¿Listo? Yo conozco las necesidades y yo ya analicé el nivel de responsabilidad que requiere tener este animal. O sea, es que resulta que el cerdo no tiene alimento balanceado como los perros que ustedes van y compran los concentrados. Al cerdo hay que prepararle cada comida, el desayuno, el almuerzo y la comida balanceada de acuerdo a la dieta que realiza un veterinario o un zootecnista. Y eso es tiempo. Tiempo. Que si usted no tiene tiempo para prepararse el desayuno, pues mucho menos va a tener el tiempo para preparar el desayuno al cerdo. Entonces ahí empieza usted a darse cuenta. Si estoy en la capacidad o mi responsabilidad me permite asumir el cuidado de este animal. Nuevamente, desista. Lo ideal sería la pre-compra, pero muchas veces nos estrellamos. Es ya cuando los tenemos. Entonces intente pensar si usted puede adaptarse y hacerlo y cumplirlo. O es mejor reubicar el animal, entregarlo en adopción para que tenga de pronto la oportunidad con otra familia de tener una mejor calidad de vida. Yo tengo el tiempo disponible para cuidar a otro ser que va a depender 100% de mí. Y porque nuevamente digo 100% de mí, porque es un animal que ya ha pasado por un proceso de domesticación. Como les digo, es un animal que yo no puedo soltar y decirle sobrevive, ser libre, porque yo me siento aquí encerrada en mi casa, entonces ahora quiero que tú seas libre y ni siquiera sé ni qué especie estoy liberando. Entonces, es un animal que ya en sus procesos de cuidado, él sabe que yo le voy a brindar la comida, el refugio, los cuidados y demás. Si yo le quito todo eso al animal, es generarle problemas en su bienestar, es generarle problemas en su calidad de vida, y son cosas que muy seguramente lo van a llevar a la muerte. Yo tengo el espacio necesario para que este animal pueda desarrollarse y vivir plenamente, y ahí entra el tema del tamaño. No es lo mismo tener un hámster a tener un cerdo de 80 kilos. Muchas veces, lo que más nos pasa en minipigs, es que la gente tiene expectativas muy falsas en cuanto a la tenencia de estos animales. Cree que el cerdo va a crecer únicamente como el tamaño de un bulldog, porque esa es la frase favorita de los creadores. Tranquilo que se le quede como un bulldog. Si ustedes ven, por ejemplo, el 100% de propietarios que yo conozco y trabajo, no solo en Colombia, sino en otros países, a todos les dicen exactamente lo mismo, y realmente el cerdo que cumple eso está por debajo del 10%. Todos los demás pasan esa talla y ese peso, porque en minipig se acepta hasta los 100 kilogramos. Entonces, la gente, cuando tú le dices ya a un cerdo de 100 kilos, la gente dice, uy, ¿cómo así? Pero no es un minipig. Sí, sí es un minipig, porque el minipig, el cerdo de granja puede pesar hasta 350 a 400 kilos, ¿cierto? Entonces, comparado eso con un animal que en edad adulta va a llegar únicamente a 100 kilogramos, pues es la cuarta parte de lo que se ve a ver en un cerdo comercial, por eso se llama minipig. Pero nosotros el mini lo tenemos aquí grabado y arraigado a las razas de perros, como el yorki, como el chihuahua, como los pinches. Entonces, creemos que de ese tamaño nos van a quedar. Ahora, averigüen muy bien si usted tiene el espacio para cuidar ese animal. No hay que tener animales enjaulados. No es posible que queramos tener conejos 12 años de su vida en jaulas de 10 por 10, que no se pueden ni mover, que orinan y defecan en el mismo sitio donde comen, porque eso no es bienestar animal. Este tipo de mascotas. Si usted no puede ofrecerle un espacio en el que pueda desarrollar todas sus actividades necesarias. Yo tengo los recursos económicos, entonces ya les he mencionado un poquito este tema. Yo puedo mantenerlo, es que resulta que el conejo no come conejina. Esa conejina barata, eso se utiliza para cunicultura, para engordar conejos que van al beneficio, ¿cierto? Pero si yo tengo un conejo que va a vivir 12 años porque mi expectativa es de mascota, entonces no le puedo dar esa dieta porque esa dieta es completamente inadecuada y en dos o tres años se está muriendo el conejo. No cumple sus requerimientos y además genera muchísimos daños a nivel de los dientes, del sistema digestivo y demás. Entonces, un animal tan sencillo como lo que la gente cree que es tener un conejo es un animal que necesita enriquecimiento, espacio, dieta especial, visitas al veterinario, esterilización para controlar sus comportamientos, muchísimas cosas que requieren inversión de dinero. Y si uno no tiene esa capacidad económica, lo mejor es decir, no tengo ni un conejino, no estoy en capacidad de hacerlo, no voy a abandonar más adelante o no me voy a... En definitiva, yo creo que muchos, después de esta reflexión que yo les he hecho, llegan a la respuesta y es, yo debo investigar mucho más antes de adquirir el animal. Todos, yo creo que nadie, incluso por más que estudie, está preparado realmente para lo que es tener otro animal a descuidado de uno. Yo soy propietaria de varios animales, muchos han llegado a mí por adopciones, por propietarios que al final dijeron, no, mira, yo no quiero curir el tratamiento de ese animal porque es muy costoso y pues ya no más, eso es un compromiso de por vida y eso se nos olvida. No, yo en Noink, por ejemplo, recibo semanalmente mínimo tres cerdos para entregar en la adopción porque es una de las especies más sobre evaluadas y más, con mayores expectativas de tenencia que no se cumplen y que la gente rapidito quiere salir del animal. Yo desearía que esta charla le llegara a todas las personas antes de comparación a una cucaracha. No son así, desafortunadamente, todo pasa después, todo pasa cuando al instituto los empiezan a llamar a decirles, oye, aquí hay un animal mal tratado, o hay un animal que no se le está curiendo sus necesidades, oye, no, aquí hay un mini pic abandonado en la calle, porque ya tenemos cerdos en situación de calle, piensen en eso. Ya tenemos hurones que han sido liberados y que mueren de hambre o que mueren literalmente siendo presa de otros animales en el ecosistema. Son cosas realmente muy tristes para reflexionar y que si ya usted es un propietario de mascota no convencional, busque un profesional que le colabore y, por favor, nunca jamás vaya a liberar este tipo de animales. Téngalos bien, bien tenidos, pues, en su casa, cumpliendo todos sus requerimientos. Decisiones informadas hacen de decisiones, o sea, son decisiones realmente responsables. Hacen de una persona, una persona responsable que tome una decisión consciente. Si usted quiere una especie, por favor, averigüe, pregunte, indague. Si quiere saber más, busque un veterinario que le diga, oiga, yo quisiera tener un hurón. Entonces, el veterinario le va a decir, mire, estas son los pormenores de tener el hurón, si es un veterinario de no convencionales, y muy seguramente lo va a poder poner en contacto con un propietario actual de esa mascota, de esas mascotas. Entonces, usted puede ir y preguntar. Entonces, usted dice, bueno, ¿cómo es en realidad la tendencia de este animal? Yo hago ese ejercicio, por ejemplo, con los cerdos, y la gente, como yo quiero tener un mini pig, me parece divino, maravilloso, te parece si te contacto con un propietario, y tú vas un par de horas y le ayudas a preparar la comida, a bañar el cerdito, y te das cuenta qué es tener el cerdo, y yo les aseguro que en el 95% de los casos, la persona sale de esa casa y dice, el cerdo no es la mascota para mí. Y eso a mí me alienta en que es un cerdo menos, que yo voy a tener que reubicar más adelante, o es un cerdo menos que va a terminar abandonado, o es un cerdo menos que va a terminar siendo comprado un criadero y después por ahí botado en la calle. Entonces, les pido siempre difundir este tipo de información, ser muy conscientes, ser muy responsables. Si usted conoce quién cría, póngalo, estudia, póngalo, a aprender más sobre el tema, dígale, vea, usted está criando estos animales, los está vendiendo, pero mire, todas las connotaciones en cuanto a bienestar, maltrato y demás que se están dando. Yo creo que el objetivo tanto del instituto como de ACOMBEX, como de OINC, como de profesionales como yo que nos dedicamos a esta área, es que haya menos abandonos y cero maltrato animal con este tipo de animales. Yo les voy a explicar un poquito sobre la tenencia de algunas de las mascotas más comunes, no convencionales, ¿cierto?, para que ustedes analicen, analicen, que les quede por ahí de pronto, ay, yo quiero un conejo, yo quiero un cobayo, pero esta vieja dijo que vivían 12 años, ¿será que sí, será que no? Entonces, para que usted lo piense y ayude a otros a pensar también en la preadquisición de cualquier animal. Los conejos son animales que uno creería que son muy, muy fáciles de tener, porque casi no vocalizan, porque no es un animal como un perro que me esté generando daños o problemas, creemos que porque no se está orinando como los gatos, puede ser mejor. El conejo tiene una orina muy fuerte, el conejo también es muy territorial, también tiene comportamientos destructivos cuando no se le brindan estímulos adecuados en su ambiente, cuando no se le brinda tiempo al aire libre. Entonces, si usted cree que tener un conejo es tenerlo en una jaula pequeñita, echarle conejina y rayarle un poquito de zanahoria, hágame el favor y no compre un conejito. Un conejito vive más o menos 12 años, son herbívoros obligatorios. ¿Qué significa esto? Y es algo que es un mito que nosotros como veterinarios necesitamos que se rompa y se acabe ya, porque todos los conejos que mueren por mala tenencia y por mala dieta, entonces la gente todo el tiempo manteniéndolos con conejina rompan ese mito. El conejo debe consumir siempre verduras de hoja, debe consumir por ejemplo aromáticas, no le gusta el coliflor sino las hojas del coliflor, de las hojas del apio, son animales que necesitan heno disponible 100% del tiempo, agua disponible 100% del tiempo y los balanceados que se manejan son balanceados para conejo mascota, no tienen aditivos como coxidioestáticos, antibióticos y demás que pueden generar un daño en el sistema digestivo de los conejos, no solo desde los viejos y demás, entonces la conejina es completamente inadecuada, deben usarse unos balanceados especiales que no tenemos en Colombia y que algunas personas importan para vender de los conejos mascota. Entonces es inversión, no es lo mismo ir a comprar una conejina que comprar un balanceado especial para un balanceado especial para conejo mascota, ya eso requiere una inversión adicional. Son animales muy sociables, es decir que es inadecuado tener solo un conejito, entonces cuando ustedes empiezan a tener un conejito vaya pensando de una vez, tenerle a dos, que si son macho y hembra obviamente hay que esterilizarlos para evitar reproducciones indeseadas y que usted esté regalándole conejitos a todo el mundo y siga creciendo esta población. Aquí por ejemplo donde yo vivo hay un sitio del municipio en el que hay por lo menos unos 400 conejos libres que se reproducen, que viven en madrigueras y que causan impacto sobre otras especies. Así de sencillo como empezó una parejita, hoy en día son 400 animales que nadie puede controlar por qué se entierran, por qué se esconden, por qué esto, por qué lo otro. Entonces un problemita que era así, problema enorme por la tenencia irresponsable. Son animales que requieren ejercicio a diario, es decir, tenerlos en jaulas es completamente inadecuado, necesitan enriquecimiento ambiental, pues actividades, juguetes y demás para poder desarrollar sus comportamientos naturales. En Colombia el conejo no se vacuna, actualmente no hay un plan sanitario establecido. Si en algún momento se confirma que hay ciertas enfermedades presentes en el país, empezarán a vacunarse. Pero es que el creador me lo vendió vacunado, le puso una ivermectina, que es un desparasitante inyectable, sin ningún tipo de concepto profesional y le está diciendo esto que le entregó el conejo a colar. Entonces dejen de mentir y de meter tantos, tantos, tanta falsa información. Requieren planes de desparasitación, pero esos planes de desparasitación los debe hacer un veterinario y siempre bajo un seguimiento, es decir, hacer un coproscópico antes de desparasitar, porque hacerlo de forma periódica como se hacen perros y sin gatos no es lo ideal para este tipo de especies. Los cobayos o cuis, digamos que en nuestro país hay una zona en la que todos sabemos que la cultura alrededor del consumo de cuis es muy fuerte, pero hacia el interior la gente ha empezado a tener estos animales como animales de compañía en sus casas. Son animales que pueden vivir hasta ocho años, nuevamente son animales que requieren heno, vegetales, un balanceado especial, no es el mismo del de los conejos, es muy diferente, los conejos son lagomorfos y los cuis son roedores. Son animales muy sociables, también deben vivir en grupo, tener un cuis solo es muy triste y es llevarlo a una muerte prematura. Tampoco se vacunan, los planes de desparasitación tienen la misma indicación que en los conejos y se requiere mínimo un metro por animal. Entonces, ya vaya pensando, usted si en su aparta estudio le cabe un encierro de dos metros cuadrados por dos, dos cuis mínimo que debe tener. Los hámsters también son roedores, estos son de los que más sufren maltrato animal porque nosotros tendemos a ponerle un valor a la vida. Nosotros entendemos que un hámster que costó seis mil pesos, pues nos interesa cinco. Si su cirugía cuesta cien mil, doscientos mil pesos, decimos no, yo prefiero sacrificar el animal y que ustedes ir a comprarme un montón de animales con ese dinero que no voy a invertir en esa curación. No le de un valor, o sea, no le ponga un valor monetario en la vida del animal, sino respete la vida de ese animal. Y si usted adquirió ese animal como mascota, es su responsabilidad brindarle todo lo que necesita. Si se fractura una pata, si necesita una esterilización, si necesita una cirugía de un ojo, todo debe ser, digamos que el propietario debe proveer todo ese tipo de cosas porque no es porque valga menos económicamente la adquisición del animal que su vida valga menos. Entonces, así le parezca que los hámsters son insignificantes, son animales que también deben ser tenidos en cuenta desde su dieta hasta su refugio, hasta sus cuidados veterinarios, porque tienen un tiempo de vida de solo tres años. Entonces, no me interesa tenerlo bien. No, señores, estos animales no viven de semillas porque llegan hámsters a consulta ya en balances negativos que son, por ejemplo, ya los animales que vienen súper delgados porque su dieta toda la vida fue semilla y girasol y pare de contar. O sea, resulta que estos animales reciben frutas, verduras, frutos secos. Deben recibir una variedad de alimentos impresionantes, incluso proteína animal pueden recibir y nosotros ahí mantendremos la punta de semillitas porque creemos que es lo adecuado. Entonces, rompan esos mitos y si usted tiene un hámster en su casa, estudia, averigua y busque un profesional que lo guíe. Tampoco se vacunan y los planes de desparasitación requieren los mismos seguimientos que con ellos se encuiden. Son animales que son muy prolíferos, entonces tenerlos en parejas puede ser complicado. Lo ideal es esterilizar a los machos, que es, digamos, un procedimiento un poco más sencillo cuando se van a tener en pareja. Porque cuando se tienen del mismo sexo, pues son muy territoriales y pueden llegar a agredirse. Y las jaulas deben ser grandes y deben estar enriquecidas. Eso no es una jaulita. Ahí las, sin nada, pues un poquito de acerrín, porque es erróneo tenerles acerrín. Esos sustratos y ese tipo de cosas no son las adecuadas. Y lo tenemos sin ponerle ni un solo juguete, sin ponerle túneles, sin brindar la posibilidad de sol, de día, de diferentes alimentos. Una vida, así sea de tres años, es un suplicio vivir así. Entonces, no compre el animalito o entréguelo en adopción. Las ratas y los ratones es algo que está en auge, que viene cogiendo muchísima fuerza de unos años para acá. Son animales muy inteligentes que generan un vínculo muy fuerte con los propietarios. Eso le enamora a la gente. Pero también tenemos muchos problemas en su tenencia porque extrapolamos su dieta inmediatamente a la dieta de las semillitas del uno, a la dieta de las semillitas del otro, le doy el concentrado de perro. Pero no, esos animales son omnívoros y necesitan también muchísimos tipos de alimentos, una dieta muy variada y necesitan mucho enriquecimiento ambiental porque si no empiezan a presentar problemas mentales y psicológicos por frustraciones, por ansiedades y demás. Entonces, nuevamente, pueden vivir tres años, pero si son tres años mantenidos, son tres años de suprimente. ¿Qué pasa con estas aves de corral y aves ornamentales? Hay algunas especies que no están todavía reguladas de forma... a través de la legislación colombiana, de forma clara. Entonces, tenemos especies que están ahí como en el limbo de la tenencia. Eso eventualmente esperamos que se logre hablar, se logre determinar, se logren actualizar las listas. Y que las personas que tienen, por ejemplo, especies como las cacatúas albas, cacatúas molucas, cacatúas galerita, que ustedes están viendo en la foto, son animales que de una u otra forma amortiguan el tráfico, se ha demostrado mucho en otros países, de especies como las loras, las guacamayas y demás. Porque son los mismos tipos de aves, pero estos son animales que ya han pasado por un proceso de cría en contiverio y demás, que no están afectando poblaciones de animales de fauna silvestre en otros países. Y pues que, digamos que al ser tan parecidos, pues obviamente la gente puede obtener un animal de forma legal sin estar perjudicando con tráfico de fauna otra especie. Como les digo, acá hay una variedad de animales, porque acá están desde los facerines o los faceriformes, que son todos los canarios, bengalíes, todos estos animales pequeñitos. Después vienen los citácidos, que son los pericos australianos, las carolinas, este tipo de cacatúas. Hay muchísimos tipos de aves dentro de las citácidas. Está, por ejemplo, los anseriformes, que son los patos. Ustedes vieron hace poco, ¿cierto? Esa es la adopción que se hizo. Porque la gente adquiere los patos y después le parece que es súper fácil ir a soltarlos a fauna, que es como el Simón Bolívar y demás. Entonces, como que quitémonos toda esa cantidad de mitos que tenemos. No hay que liberar esos animales, son animales que ya tienen un proceso de domesticación y lo mismo sucede con gallos y gallinas, ¿cierto? Entonces, es una población de aves grande. Cada grupo de aves tiene requerimientos diferentes, están en dietas muy distintas. Entonces, siempre debe formularlas un veterinario. También necesitan jaules o refugios enriquecidos y no pueden estar todo el tiempo entre las jaulas. Los animales deben tener la posibilidad de estirarse, de volar, de tener diferente actividad, porque 60 años entre una jaula. Eso sí, yo creo que a nadie le puede caber en la cabeza, que eso sea una vida deseable, ¿cierto? Y con estas especies necesito que tengan muy claro la no liberación. No liberen aves porque ustedes se sintieron amarrados en su casa, en la pandemia. Que no, que se me siento súper triste, ya tendría que estar encerrado. Y le abrí la puerta, la puerta de la jaula y voló la cacatúa, o el perito australiano. Esos animales se mueren de hambre o mueren en manos de un depredador o pueden impactar negativamente un ecosistema. Entonces, nada, nada, nada de ese tipo de cosas. Que si se deben vacunar o no se deben vacunar, las aves de corral tienen protocolos de vacunación de acuerdo a FENAVIA en Colombia. Entonces, ahí tenemos que empezar a tocar puertas. Nosotros los veterinarios de no convencionales, así como hicimos con cerditos, con la asociación de los crucicultores, decir allá, bueno, ustedes creen que nosotros debemos vacunar, ¿qué quieren que vacunemos? ¿Qué quieren que prevengamos? ¿Cuáles son sus planes de erradicación de enfermedades en el país? Y nosotros con mucho gusto los apoyamos desde los animales de compañía. Para que estos animales, esta población de animales de compañía, no genere un impacto negativo sobre la sanidad de las producciones y digamos que una repercusión económica sobre otros gregos. Los mini pigs son animales que, como les digo, es lo que yo más trabajo. Ya llevamos más de un año trabajando en el tema de la resolución y finalmente el ICA pudo emitirlo ahorita en tiempos de pandemia. Nuestra resolución a nivel nacional es la 069-276 del ICA, en el que se determina cómo debe ser la cría, comercialización y tenencia de cerdos mini pigs. Tenemos un plan sanitario completo, yo los invito a seguir a arroba mini oink col en Instagram, en Facebook nos encuentran como oink colombia. Somos un colectivo de personas que de forma voluntaria venimos trabajando, en torno a la tenencia responsable de estos animales, porque también los estaban liberando, porque la tasa de abandono es altísima, porque los creadores engañan mucho a la gente, porque desafortunadamente se ha movido como una moda. Muchos de ustedes lo han visto a través de famosos o farándula criolla, cómo se mueve la venta de estos animales. Entonces es romper ese ciclo y decir, no más venta por moda, sino ventas responsables si quieren hacerlo, o siempre promover la adopción. Siempre entregar animales que ya no tuvieron la oportunidad de seguir con sus propietarios iniciales, pero que tienen una expectativa de vida de 20 años, entonces pues que les quedan 15 años de vida, 12 años de vida, y que necesitan esa oportunidad, ¿cierto? Nosotros en Colombia tenemos una restricción de movilidad con respecto a los mini pigs, nosotros tenemos en el país la enfermedad de peste porcina clásica, y es por eso que yo les digo que los veterinarios de no convencionales tenemos que trabajar de la manito, con FENAVI, con por Colombia, con los demás gremios, ¿cierto? para decirles a ustedes que hacen desde el punto de vista sanitario y para nosotros no perjudicarlos. Los mini pigs, como decir, el mismo cerdo de granja, el de misma especie, sus estropa domésticos, esos animalitos pues son susceptibles a la peste porcina clásica. Nosotros tenemos restricciones por zonas, tenemos una zona libre, una zona de erradicación, y una zona de frontera que tiene la enfermedad y que todavía se presentan casos. Movilizar cerdos entre las zonas es prohibido, y eso está supremamente claro en nuestra nueva resolución. El que quiera recibir más información de eso, puede contactarme a través de arroba betzotic-el-piso-colombia o arroba minionc-col también. Los mini pigs son animales que pues pueden vivir, como les digo, hasta 20 años, entonces, ¿qué voy a hacer yo de mi vida en 20 años? Si sé que, bueno, este cerdo es un cerdo que no puede salir del país, porque como tenemos esta enfermedad, nosotros no podemos llevar ni subproductos, ni productos, ni animales en pie a muchos países del exterior. Por eso es que los persecutores quieren erradicarla, y todo su trabajo ha sido erradicando esta enfermedad, para que nosotros de un día para otro, empecemos a mover con estos animales, y dañemos todo el trabajo que ellos llevan años haciendo. Son animales que pueden pesar entre 35 y 100 kilogramos en edad adulta, y en edad adulta es que el cerdo termina de crecer hasta los 5 años de vida. No es como el perro, que usted cuando lo ve al año, usted ya sabe más o menos cuál es el peso, en razas gigantes puede hasta los 2 años, en los cerdos hasta los 5 años, hasta los 3 años se cierran las líneas de crecimiento de los huesos, después de los 3 años, y hasta los 5 años aumenta la masa muscular. Entonces, si usted hasta los 5 años va a saber cuál es el tamaño real de ese animal, ¿qué lo hace creer que ese cerdo que le ofrecieron en el creedero, cuyo padre y madre tienen un año o dos años, ese es el tamaño final? Parten de ahí, ahí ya los están engañando. Entonces, métase en la cabecita, que el cerdito puede pesar 100 kilos, y si pesando 100 kilos cumple con su expectativa, adquiera, si no, no se meta en esto tampoco. Los cerdos no son animales de vivir en interiores, el cerdo apartamentero lo alimentamos nosotros en Latinoamérica, y ha tenido unas repercusiones terribles sobre el bienestar de estos animales, tenemos países como Puerto Rico, que ya tienen poblaciones de minipigs andando por toda la isla, libres y reproduciéndose y comiéndose las cosechas y pasando enfermedades y causando estragos en la salud pública. Hacia allá no queremos llegar, ni con los minipigs, ni con los surones, ni con los erizos, ni con los conejos, ni con las aves, ni con ninguno. Entonces, no el abandono, ni el abandono ni la liberación de estos animales es una opción. Son animales omnívoros, entonces aquí tenemos una práctica muy común, no teníamos, gracias al trabajo que ya venimos haciendo, pero se ha quitado un poco esos mitos también, de que el cerdito solo debe comer verduras para que no crezca, o que el cerdito solo debe comer frutas y verduras para mantenerlo más pequeño. Eso es maltrato animal, porque el cerdito no vive únicamente de eso. El cerdito necesita proteína vegetal y necesita proteína animal también. El tamaño de un cerdo lo da la parte genética. Es igual que nosotros. Yo me pude haber acabado la nevera de mis papás todos los días de mi vida cuando vivía con ellos y yo no mido tres metros. Yo me quedé de unos sesenta y lo que hice fue engordarme un montón. Entonces, es diferente un animal obeso a un animal grano. Entonces, si pesa cien kilos, pero el animal está en una condición corporal adecuada, tres sobre cinco, uno puede decir que ese animal está bien y ese es su peso ideal. Pero si el animal pesa veinte kilos, pero está gordo, tiene papada, no puede beber porque la obesidad ya le cerró los párpados, no puede caminar porque está súper gordo, entonces digo, así pesa veinte kilos, está mal, porque su condición corporal está muy alta, y no hay calidad de vida, ¿cierto? Entonces, no se guíen tanto por el peso, por el peso de la condición corporal, y siempre, siempre, siempre tener en cuenta que la dieta no lo va a ser más grande. Una dieta adecuada y una dieta balanceada va a tener un animal en una condición corporal tres, no en una condición corporal mayor. Entonces, no es válido que usted diga que es que compró un gotingen y se le volvió un Landras de cuatrocientos kilos. Eso es imposible. ¿Listo? Y aquí lo que más se utiliza para dar el ejemplo es, por más que ustedes maten de hambre un Grandanés, nunca en la vida del Grandanés se va a volver un Chihuahua. Nunca. Aquí pasa exactamente lo mismo. Son animales que se deben entrenar y son animales que el enriquecimiento ambiental es lo más importante en su tenencia. La dieta y el enriquecimiento son de la mano en la tenencia de los mini pigs. Si usted no está dispuesto a hacerle tres o cuatro actividades al día al cerdo, no lo tenga, porque el animal le va a destruir su casa, el animal se va a volver agresivo, el animal se va a frustrar, y usted se va a llorar y va a llorar y va a terminar entregándose al animalito en adopción. Los erizos son animales, como les digo, pues son una especie híbrida, son animales que pueden vivir hasta diez años. Su dieta desde el punto de vista científico no ha podido determinarse cien por ciento. Son animales que se adaptan mucho, son como oportunistas, ¿cierto? Entonces muchos han dicho que son omnívoros, muchos han dicho que son solo insectívoros. Entonces la realidad es que nosotros desde Acomex les recomendamos diferentes tipos de dietas. Podemos utilizar algunos balanceados comerciales para gatos tipo premium, pero eso es economía, o sea, usted también tiene que invertir en buena dieta. Este animalito no va a vivir de mirringo, este animalito no va a vivir de marcas de concentrado baratas, porque usted le está causando un perjuicio. La jaula debe ser especial para que no se lastimen sus patas y debe tener también muchos juguetes. No se vacunen y los planes de desparasitación son también un conseguimiento. Los hurones, este es un tema álgido porque aquí hay mucha confusión. La gente cree que los hurones, estos hurones son mustelafutorios puro, que son animales domesticados. No son nuestras especies de mustelidos en Colombia que por eso la gente asume que puede coger el hurón y liberarlo. No hay que liberar hurones, no es permitido, no es correcto, porque estos animalitos sí podrían adaptarse y podrían entrar a comerse roedores, entrar a comerse una cantidad de animalitos en los ecosistemas de pequeños vertebrados, en esos ecosistemas de montaña y demás, y causar un perjuicio. Además de que pueden tener enfermedades, usted no hizo un plan sanitario adecuado, puede tener enfermedades y llevar esa enfermedad a los animales de vida silvestre. No están regulados en su tenencia en Colombia, tenemos una resolución que permite su ingreso bajo ciertas condiciones en el ICA, entonces decir que no son permitidos es erróneo porque hay una resolución que permite su ingreso desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué pasó? Que ya muchas personas los criaron acá, muchos de ustedes tienen estos animales criándolos en la casa porque la hembra entra en celo y la única forma de que salgan celos es poniéndole el macho. Entonces hay que aprender a esterilizar, hay que quitarse la cabeza de que esto es un negocio de cría rentable, hay que quitarse la idea de que son fauna silvestre y que son permitidas y que debo fomentar, o sea, hay que eliminar ese tema de la fomentación de liberaciones, ¿cierto? Y son animales que requieren planes sanitarios, estos animales sí se vacunan contra moquillos, o sea, distemper y contra rabia, son susceptibles a las dos, entonces necesitan un seguimiento de un médico veterinario. Tienen un olor muy peculiar, muy fuerte, más cuando no están esterilizados, y si no están esterilizados tienen un comportamiento también diferente. Lo que sucede es cuando se esterilizan, es que cuando se esterilizan a edades tempranas, también pueden desarrollar enfermedades en edad adulta. Entonces deben dar ustedes con un profesional capacitado que les diga, estos son los pasos que hacer y estar dispuestos a la inversión que el animal requiere, porque mantenerlo sin ciclar es un costo económico alto, mientras lo pueden esterilizar de forma quirúrgica. Viven hasta 10 años, son carnívoros estrictos, es completamente inadecuado mantenerlo en esa punta de fruta, porque si le llegan a uno a consulta, son animales que desarrollan insulinomas, o sea, tumores del páncreas, que desarrollan problemas de diabetes, que desarrollan muchísimos problemas por esas malas dietas, y resulta que es que este animalito necesita o presa completa o balanceados premium para carnívoros. Entonces, llegan súper enfermos y es básicamente por el mal cuidado del animal. Necesitan jaules especiales, necesitan enriquecimiento ambiental, y necesitan muchísimos juguetes porque son muy activos, muy inteligentes, y para gastarles esa energía necesitan que les brindemos esas herramientas. Además de que los ciclos circadianos, los ciclos del sueño y del despertar, son diferentes en estas especies, porque son especies que vienen de países donde existían estaciones, y cuando llegan aquí a esta zona ecuatorial en la que tenemos casi que 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, o menos horas de oscuridad, se les corre el champú, y puede causar problemas hormonales, problemas endocrinos y demás. Entonces, hay que asegurarse de que uno les brinde en la casa la oportunidad de tener más horas de sueño de acuerdo a lo que requiere la especie. En reptiles, este es un tema álgido, porque seguimos tapándonos los ojos desde las entidades ambientales y demás, seguimos diciendo, los veterinarios, estos animales no están, estos animales no existen, y yo desde a Convex, como vicepresidenta les digo, la población crece todos los días. Tenemos camaleones pantera, tenemos camaleón Jackson, tenemos camaleón velado, tenemos serpientes, carpet python, epitón, birmana, bueno, tenemos una cantidad de serpientes, serpientes del maíz, tenemos los pogonas, que son los dragones barbados, tenemos geckos, leopardo, son todos animales que han pasado por un proceso de cría en cautiverio, y que ustedes, por ejemplo, en pet shops de países como Estados Unidos y Canadá, saben que venden, que los compran y que la gente va y los compra allá y los ingresó al país. Muchos de esos animales llegaron también sin esterilizar y ya también se reproducen en nuestras ciudades y la gente los vende. Entonces, es erróneo seguir diciendo, no los vamos a permitir, no los vamos a permitir, porque estamos hablando de poblaciones de animales tan grandes. Entonces, sentémonos a trabajar con las entidades y se les dice, hagamos esto, se permiten estos cinco y estos 20 no, porque según el CITES, estos 20 animales están en peligro de extinción en sus países de origen. Entonces, no los vamos a permitir, perfecto. Pero es hora de empezar a echarle ojo a esto. Los propietarios que tengan reptiles deben entender que estos animales tienen requerimientos mucho más altos que un mamífero, es decir, que económicamente usted tiene que estar dispuesto a pagar recibos de la luz más caro, tiene que estar dispuesto a pagar bombillos, terrarios, alimento vivo, o conseguir un proveedor que le esté brindando las cucarachas, los tenebrios, los ratones y demás, que esos animales de bioterios estén en buenas condiciones para que no enfermen esos reptiles que los están consumiendo. Es todo un ciclo y una cantidad de personas vinculadas que ya existen, que ya están, que están presentes, que nosotros todos los días los vemos, que no podemos seguir diciendo no están, no existen, ignoremos, escóndalo, porque el esconder es lo que ha permitido que todas estas especies sufran de maltrato animal. Nadie sabe qué condiciones viven esos conejos, nadie sabe qué condiciones viven estos reptiles. Cuando llegan a consulta, llegan con enfermedad del hueso, enfermedad de octavólica ósea, llegan todos torcidos, llegan inapetentes, deshidratados, vueltos, nada, porque la gente no sabía cuál era la dieta, no sabía cómo debía tenerlo y por el miedo a la incautación, incurrió en prácticas de maltrato animal, que ya un animal a sufrir y un reptil no nos habla, un reptil no nos dice que le duele. Realmente darnos cuenta que este animal está sufriendo es muy difícil y por eso es que permitimos lo que permitimos. Entonces, si va a tener un reptil, por favor, por favor, busque un veterinario, que lo asesore, que lo ayude, busque un criador responsable, lea un montón de dietas, de encierros y demás. Si usted ya lo tiene, sea responsable y si usted no lo tiene, no apoye el mercado de estos animales hasta que no exista una claridad legal en la misma. Usted puede estar incurriendo en terribles faltas contra una especie que está amenazada a nivel mundial o puede estar incurriendo en faltas de bienestar animal también. Y yo me quedo muy cortica cuando les hablo solo de estas especies porque si yo me pongo a decirles todo lo que nos llega en la cómbex, chinchillas, sugar glitters, nosotros ya tenemos una cantidad de animales en el país que tristemente, con ese tabú, esa satanización, ese ocultar, ese esconder, lo único que hemos logrado es que crezca en la ilegalidad, su cría, comercialización y tenencia inadecuada, entonces yo la verdad me quedo muy corta a la hora de hablar de las especies que están acá involucradas y desde a cómbex, desde oink, yo personalmente les hago un llamado a todos a ser muy responsables, no solo con estos animales, obviamente con los convencionales también, sino también a trabajar en la tenencia responsable de todas las especies. Sea lo que sea que usted haya decidido ingresar a su casa, debe ser un animal con calidad de vida. No fomento, no apoyo y no estoy de acuerdo con la tenencia de fauna silvestre como mascotas en la casa, ¿cierto? Ya después de que un animal ha sido traficado es muy difícil rehabilitarlo, yo entiendo que hay casos en los que uno dice, bueno, ya este animal realmente es rehabilitable o liberable, pero resulta que eso compete a una entidad ambiental hacer la valoración de los animales. Entonces yo he optado por decirle a los propietarios, no, mira, yo en definitiva pues no trabajo con este tipo de animales y los dirijo a las entidades porque todos tienen derecho a la rehabilitación y la liberación. No es lo mismo que yo decirle a un propietario neurón, vaya y liberen, o vaya y entregue, porque yo sé que ese animal va a terminar en eutanasio, porque ese animal no es fauna colombiana, porque ese animal no es, digamos, que no le compete al Estado invertir recursos en su cuidado, tenencia o manutención por 10 años que va a vivir. Entonces toda esta gente, o todos ustedes, deberán empezar a acatar las normativas que se saquen. Si usted no ha adquirido el animal y está aquí en este conversatorio como con la cuestión o la pregunta, creo que hoy le queda claro muchas cosas en cuanto a la tenencia y muchas reflexiones de si debe o no debe adquirir este animal, de si usted está o no está en capacidad de hacerlo y de si está dispuesto o no a asumir las consecuencias en el caso de estas especies cuya legalidad está ahí, como en un limbo, como en una zona gris. Todo se vincula, la salud pública, que es la salud poblacional de los humanos, la salud animal, la tenencia responsable, la salud de los ecosistemas, todo tiene que ver. No podemos seguir manejando esto como un tabú y seguir estigmatizando estas especies. No podemos seguir permitiendo que esto sea un negocio netamente lucrativo para una pequeña población que debajo de ese tabú y ese estigmatizar hace o comete prácticas en contra de los animales, de su bienestar y demás. Y debemos trabajar en el tema de la no regulación. Hay que sacar eso de ese limbo gris y sacar todas las especies que vamos a regular. ¿Verdad? Sí, pero ¿cómo sí? ¿Visto? ¿Cómo se debe tener? Porque si no, eso es un ciclo sin fin, que lo único que hace es perpetuar el maltrato animal, perpetuar esas denuncias que le llegan al instituto, todo el tiempo, no, es que aquí está mal, es que no sé qué, pero ¿qué hacemos si es que él no sabía, si no tenía la herramienta, si no tenía ni idea a la hora de adquirir el animal? ¿Qué no? Que yo no sabía, o si sabía que era ilegal, pues yo por eso no lo llevo a un veterinario, entonces el animal llevo como dos años. ¿Me entienden? Entonces, son muchas cosas alrededor que lo único que están causando es sufrimiento animal. Y nuestro trabajo como veterinarios, nuestro trabajo como, por ejemplo, las personas como Dayana que trabajan en el instituto, en la parte educativa, es mitigar, disminuir y llevar a ceros el sufrimiento animal. La invitación hoy es a que sean propietarios responsables. Siempre, el animal que tengan, tengan un hamster o tengan un mini-pick de 100 kilogramos, sean propietarios responsables y cumplan con los requerimientos de estos animales. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que vamos a tener un bloque de preguntas, entonces ya desde el instituto quedó pendiente. ¿De qué me cuento? Hola, Doc. No, genial, genial. ¿Sí me escuchas? Hola, Doc. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Ah, bueno, vale. No, súper, Doc, súper. Este tema es súper importante, súper importante que todos nos concienticemos de este tipo de animales. Regálame un segundo, voy a compartir pantalla, te voy a hacer un par de preguntas. Listo. Claro que sí. Listo, Doc. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, pues como saben, esta semana estamos en nuestra Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal y por supuesto no podíamos dejar por fuera nuestros animalitos no convencionales y lo que acabas de explicarnos es muy importante para todos, es importante que se pueda concientizar a estas personas que están pensando en tener un animal, como tú lo decías, antes de tener un animal cualquier especie, inclusive perros y gatos, pensemos primero que podamos cumplirle todas las necesidades y el bienestar a estos animalitos. Entonces, en nuestro foro tenemos un par de preguntas. Yo quiero que, por favor, las personas, pues ya saben, pueden hacer sus preguntitas en el chat. Ya tengo varias, Doc, ya te las voy a hacer. Pero antes que nada, quiero que leamos estas preguntas muy rápido para que podamos reforzar ese tema. Sí, te pregunto, me respondes, para que así podamos dejar a las personas, a todo este público que nos está viendo, con el tema muy, muy claro. ¿Listo? Primero preguntado, ¿cuál es el significado de animales de compañía no convencionales? Un animal de compañía no convencional, yo le agregaría una mascota no convencional, es un animal doméstico o domesticado, o sea, pasado por un proceso de domesticación, por lo cual depende de nosotros 100%, pero que es una alternativa a perros y gatos. Entonces, ahí tenemos una cantidad de especies como lo son los conejos, diferentes roedores como las ratas, los hamsters y los buis, y las chinchillas, tenemos mustelidos como los drones, tenemos erizos, tenemos diferentes tipos de aves como periquitos y demás, o sea, periquitos, cacatúas y demás. Entonces, eso es un animal de compañía no convencional, no es pauna silvestre, son muy diferentes. Perfecto. Ideal que tengamos en nuestros hogares perros y gatos, ¿cierto? Lo ideal sería que la gente, pues, digamos que se sintiera a gusto con animales que han pasado por un proceso de domesticación de muchos más años, pero mira, por ejemplo, el caso de los cerdos, en el caso de los cerdos, han pasado por un proceso de domesticación igual de largo a otras especies, pero los habíamos domesticado para producción y hasta ahora fue que se nos ocurrió tenerlos como mascotas. Entonces, nos tenemos domesticados para una cosa y les cambiamos el piso técnico y entonces de nuevo nos estamos estrellando con otra realidad, con el animal en otro contexto. Lo ideal sería, pues, que la gente se sintiera a gusto con ese tipo de mascotas, la realidad es que no es así, todos somos diferentes, todos buscamos cosas diferentes que nos hagan felices, entonces, por favor, edúquese antes de, antes de lo que usted quiera. Eso es súper clave, Doc, súper clave que nos podamos educar antes de. Doc, ¿qué riesgos para la salud pueden derivarse de la tenencia de estos animales de compañía no convencionales o mascotas no convencionales como lo nombres? Estos animalitos también son fuentes de zoonosis como el perro y el gato, muchos de ellos pueden transmitirlos, por ejemplo, rabia, pueden transmitirlos enfermedades parasitarias, todas las que tú quieras, parásitos externos o parásitos internos. Y aquí voy a hacer un paréntesis, del 100% de propietarios de Minipix que yo he trabajado, el 80% ha tenido sarna, producto de que el cerdo viene contaminado desde el creadero y les transmite la sarna a la casa. Tenemos enfermedades bacterianas, todas las que quieras, y por ejemplo, en el caso de los reptiles, hay algunas bacterias que viven naturalmente en su piel y que a la hora de cogerlos, manipularlos, nosotros no nos lavamos las manos, vamos y comemos ciertos alimentos o lo que sea, y ahí nos transmitimos una enfermedad, solo que nos dan las gastroenteritis terribles y no atamos una cosa a la otra, la tenemos que comer porque comimos el reptil y vinimos a comer. Entonces, riesgo para la salud humana, muchísimos. Todas las enfermedades infecciosas, zoonóticas, que te puedan dar más de 20 agentes infecciosos que ellos podrían transmitirnos. Y segundo, si son animales que son abandonados y se impacta como fauna callejera o se suman estas especies a la fauna callejera, pues también son animales que hacen un ciclo dentro de, como lo que ven ustedes, perros y gatos en la calle, que están mal tenidos y digamos que mal cuidados, y ahí también nos transmiten una cantidad de enfermedades y demás. Vale, super, super importante eso. Otra preguntita, ¿cómo se construye el concepto de animal exótico? Animal exótico, si nosotros solo hablamos de animal exótico, es un animal que es extraño para nuestra geografía. O sea, dentro de nuestros límites como nación, como país, tenemos unas especies de fauna silvestre y dentro de esa fauna silvestre hay otros animales que son endémicos. Ese es otro tema que también me gustaría aclarar, porque no toda la fauna silvestre es endémica, ¿cierto? Pero toda la fauna endémica sí es silvestre. Endémicos es que únicamente están ubicados en nuestro país, son especies que solo se encuentran en ese territorio y que por eso es Colombia el que determina si están o no en peligro de extinción. Nuestra fauna silvestre y nuestra fauna endémica, en otro país, es una fauna exótica, si no se encuentra allá. Si son especies que son nuestras y las están comercializando en Europa o en otros países, para esos países, eso sería un animal exótico, ¿cierto? Esa es la palabra exótico, sencillamente que no pertenece a la fauna que normalmente encontraríamos nosotros dentro de nuestro territorio, originalmente en nuestro territorio. Desde ese punto de vista, animal exótico son todos, porque el gato es introducido, el perro es introducido, el cerdo es introducido. Entonces, ahora hablamos de mascotas exóticas y de fauna exótica. Son dos cosas también diferentes. Fauna exótica es fauna silvestre de otros países, el ejemplo que les está dando con nuestra fauna silvestre, que es comercializada acá, ¿cierto? O que nuestra fauna sea comercializada allá. Eso es ilegal y muchas de esas especies están en peligro de extinción. Bueno, diferente slash corte a mascota exótica. Mascota exótica es una mascota que es un animal que ha pasado por un proceso de domesticación y de cría en cautiverio y que lo han hecho en otros países y que poco a poco se han venido introduciendo también como mascotas en nuestro país. Purones, chinchillas, erizos, algunos reptiles, algunas aves, ya han pasado por ese proceso y es por eso que allá ustedes los consiguen en pet shops super fácil, países como Estados Unidos, Canadá, en Chile, en Argentina y que de una u otra forma han venido llegando aquí al país. Y pues son animales que, como les digo, no se encuentran en vida silvestre y no impactan la vida silvestre. Entonces, esas serían como las diferencias de que es un animal exótico, ¿qué es fauna exótica y qué es mascota exótica? Perfecto, Doc. Acabas también de dar respuesta a la siguiente pregunta. Voy a ver la misma. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que como médico veterinario tienes con respecto a la tenencia de animales de compañía no convencionales o mascotas no convencionales, como lo mencionas? Bueno, para empezar, a mí personalmente el número uno de lo que está en el top es el tema del bienestar animal. Es muy triste ver cómo me llegan estos animales a consulta, cómo llegan propietarios con cero conocimiento de su tenencia y por malas prácticas en cuanto a cuidados de dieta, de refugio, de ejercicio, de enriquecimiento, pues llegan con animales bien afectados en todos sus sistemas biológicos, en su sistema nervioso, son animales frustrados, ansiosos, estresados, deprimidos, inapetentes, mal alimentados, gordos o flacos, que no se les brindan suplementos. Ese tema del bienestar animal, del sufrimiento animal, es algo que a mí me impulsa a estar hoy, sábado, aquí, dictando esta charla, porque sé que puedo causar un impacto de educación, así sea en una persona nueva. Entonces, esa es, digamos que es mi preocupación número uno como médica veterinaria. La segunda, sin decir que sea más o menos importante que la primera, que sé que es la que impulsa más a otros profesionales, es el tema de la conservación, porque así yo trabajé desde mascotas no convencionales, me interesa la conservación de nuestra fauna silvestre. Y yo, personalmente, veo en esta fauna, en esta zona, Ecuador, para la tenencia de fauna silvestre. Como les decía, el que tiene una cacatúa alba no va a querer tener un loro. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos regular esto y que esto desaparezca poco a poco, que se desincentive, porque la persona tiene la necesidad de tener un ave. Ella, en su desarrollo, de su personalidad, o lo que sea, quiere tener un ave. Entonces, no se compra un loro, compra una mascota exótica, que sea un ave citácida, muy parecida a un loro y que usted puede cumplir y sentirse satisfecho. ¿Cierto? Entonces, ese tema de conservación es un tema que a mí me preocupa. Como colombiana, me preocupa, como médica veterinaria, me preocupa como madre, porque yo quiero que mi hija tenga la posibilidad de conocer las especies en vida silvestre, que no sean solo animales en colecciones de zoológicos, que no tenga que decirle yo, este animalito existía y se extinguió porque nosotros lo acabamos. ¿Cierto? Me preocupa la conservación desde el punto de vista de las liberaciones. No quiero ver más liberaciones de mascotas no convencionales, a punta de argumentos sin fundamento, científico, educativo, no quiero ver más animales de estos en situación de calle, o impactando ecosistemas, o siendo presas de depredadores en los ecosistemas. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que nos mueven en ACOMVEX, son las dos cosas que nos mueven en general a las personas que trabajamos en el gremio. Exacto. De los no convencionales. Exacto. Completamente de acuerdo. Nosotros acá, desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal, igual, nos mueve mucho, mucho que la gente se concientice, que puedan dar un bienestar a los animales, que podamos preservar las especies que nos quedan, que estas generaciones que vienen puedan conocerlos, puedan salir biólogos, ecólogos. Ayer pajareé con mis hijos, ayer, el jueves, pajareamos con mis hijos, y estuvimos, o sea, es tan bonito que estos chicos puedan empezar a conocer y reconocer toda esta biodiversidad que nos rodea, desde una mariquita, una mariposa, una hormiga. Esta mañana, pues hoy es sábado, estaba haciendo un poquito de perecita, y mamá, vamos, vamos, yo no, hoy no, hoy no, quiero descansar. Doc, vale. Vamos con la última, y seguimos con las preguntas de nuestro, de nuestro público, Doc. ¿Cuáles son? Todas estas son para reforzar este tema. Para quienes respondemos el tema animal, nos quedó claro, pero sé que muchas personas apasionadas con los animales, quizás quise reforcemos el temita con estas preguntas. La última, Doc. ¿Cuáles son las necesidades de estos animales? ¿Qué debe hacer un cuidador para garantizar su bienestar? Lo que acabas de decir, o sea, súper importante que el bienestar de los animales esté siempre de primerita, en primera línea. ¿Qué deben hacer estas personas si llegan a tener un animal? Bueno, es una pregunta muy general que necesita respuestas muy específicas, porque no estamos hablando de una sola especie, sino de muchas especies diferentes. Empezando porque unos son mamíferos, otros son aves y otros son reptiles. Entonces, desde ahí, el cuidador debe siempre educarse. ¿Cómo vive este animal? ¿Qué come este animal? ¿Qué espacio necesita este animal? ¿Qué enfermedades puede tener? ¿Qué requerimientos de enriquecimiento, espacio, entrenamiento tiene la especie? Y después de hacer todo ese análisis, saca toda la lista larga de requerimientos, se va a la parte económica y dice cuánto me cuesta cubrir esos requerimientos de este animal. Entonces, este balanceado que él necesita me cuesta tanto, estos juguetes tanto, esta visita al veterinario tanto, la esterilización, el microchip, todo lo que requiere el animal. ¿Estoy en posibilidad de cubrir económicamente estos requerimientos para el animal? ¿Sí o no? Y después, si usted se decide la tenencia del animal, es entienda que el compromiso es de por vida, por la vida de ese animal. No es un compromiso de un año, no es un compromiso de unos meses, no es un compromiso de cinco años y me aburrí, me casé, tuve un hijo y salgo del animal. Es un compromiso de por vida con la vida de ese animal. 60 años son 60 años, 20 años son 20 años. Si usted no está dispuesto a cumplir con eso, si usted siente que su vida puede cambiar, dar un giro, tener un viaje, cualquier cosa, no adquiera una mascota que va a quedar abandonada en el hijo o fuera de estos planes. Entonces, ese es el análisis que los invito a hacer como propietarios en cuanto a los requerimientos, los cuidados, la parte económica y la tenencia de los alimentos. Perfecto, perfecto. Quiero preguntarte, vamos a empezar con las preguntas del público. Hay varias que nos han hecho, creo que con la charla y con las que acabamos de responder, ya se han dado, ya han podido hacer algunas solucionadas. ¿Listo? Entonces, te voy a preguntar algunas. Entonces, Doc, ¿cuáles son los casos de maltrato más recurrentes hacia los animales de compañía no convencionales? Listo. Nuevamente, es una pregunta muy general, porque, como les digo, pues, acá hay diferentes tipos de animales. Entonces, en los mamíferos, en los reptiles y en las aves son distintos. Entonces, en las aves mantenerlos siempre en jaula, en jaulas cero enriquecidas y con dietas pobres. En los reptiles, mantenerlos en toppers sin brindarles los bombillos necesarios, los sistemas de riego, los terrarios, las dietas con alimento vivo, que llevan a enfermedad metabólica, o sea, por ejemplo, es lo más común con lo que llegan a consulta. Y en los mamíferos, es muy difícil, es muy diferente, pero es más que todo el tema psicológico, el tema de los enriquecimientos, el tema de las dietas, es lo que más se incurre en faltas de maltrato animal. Los casos más comunes, entonces, en conejos, que le llegan a uno, como les digo, en jaulas muy pequeñas, alimentados con conejina, con rayadura de zanahoria, con lechuga, y para contar que nunca salen, nunca juegan, nunca hacen nada, eso mismo aplica para cobayos, para ratas, para hámsters, es igual. Dietas inadecuadas y pésimo espacio. Para minipigs, los temas del abandono de los animales, de la mala tenencia, los temas de no planes sanitarios, de no saber cómo movilizarlos, que es muy común, o era muy común, afortunadamente ha venido desapareciendo con educación, porque atacamos el punto del problema, mantener animales malnutridos, llegaban animales en condiciones corporales pésimas, literalmente la piel forrando los huesos, y ya, con el objetivo de que el animal no creciera, ¿cierto? Para bulones, pues, temas de mala dieta, temas de no esterilización adecuada, y cuando presentan enfermedades, por ejemplo, con la enfermedad adrenal, o el insulinoma, no brindarles el tratamiento, sino optar por la euganasia del animal. Con los erizos, no llevarlos nunca a un veterinario, es muy raro que, hasta que el animal de verdad no está muy mal, no van, ellos sufren mucho, por ejemplo, se les enredan mucho las paticas con los pelos de las mujeres con las que viven, y esas paticas se necrosan y se mueren, y hasta que no huele horrible, el animal no deja de caminar, el propietario no va y no lleva a un veterinario porque le da miedo al que se le encauta. Entonces, todo va muy arraigado al tema de seguir estigmatizando a las especies, porque la gente tiene miedo de ir al veterinario por eso, pero, pues, nada, es hora de romper todo ese tipo de paradigmas y llevar todas esas prácticas de maltrato animal a la desaparición. Vale, Edó, te voy a hacer otra preguntita, de acá de los... Legalmente, ¿hasta dónde puede brindar un médico veterinario atención veterinaria para estas especies silvestres rescatadas o de tenencia ilegal? ¿Los médicos tienen potestad en incautar animales de tenencia ilegal? Entonces, ahí ya nos fuimos por otra rama. Si ustedes se dan cuenta, hoy yo he sido súper clara en la charla de qué es fauna silvestre, qué es mascota exótica y qué es fauna exótica. Entonces, fauna silvestre, que sean animales nuestros, que sean animales traficados, que sean animales que pertenecen a la biodiversidad colombiana, yo como médica veterinaria puedo darle una atención de urgencia si el animal lo necesita, es decir, su vida está en peligro, llega a mi consultorio porque lo encontraron en una carretera, porque lo encontraron, no sé, yo si estoy en capacidad de hacerlo, puedo brindarle una primera atención de urgencia o emergencia, estabilizarlo, mientras viene la entidad ambiental competente, dependiendo de dónde yo esté ubicada, para que ellos reciban el animal y los lleven a su centro de atención de fauna, ¿cierto? Hasta ahí, con fauna silvestre. Atender fauna silvestre como mascota no es lo ideal, no está permitido. Algunos colegas, digamos que hemos entrado como en esa charla, en algunos casos se brinda la atención porque ya uno no sabe que el animal no es rehabilitable, que el animal lleva 80 años con la misma familia, que el animal, o sea, hay miles de cosas que vienen pasando ahí que son muy arraigadas a nuestra cultura y que poco a poco deberán ir desapareciendo, pero no por eso yo puedo decirle, ay no, que se le muera el loro, mi señora, porque yo no se lo voy a atender, y usted cómo no lo va a atender, es un animal que ya habla, come chocolate, come que yo ya sé que tiene 60 años, si me entiendes, y aún sabe que realmente rehabilitar ese animal va a ser muy complicado, entonces ahí también entra la ética profesional. Yo como veterinaria no puedo permitir el sufrimiento de un animal por ese tipo de cosas. Para mí, Ángela Castillo, prima el bienestar animal, y si yo estoy en capacidad de atenderlo, ayudarlo, mitigar su sufrimiento, quitarle un dolor, créanme que yo lo voy a hacer. Después de eso, pensaré en la situación legal del animal, y pensaré en cómo dirigir mejor a ese propietario, o qué finalidad debe tener ese animal, ¿cierto? Eso en cuanto a fauna sin pesas. Si son fauna exótica, entonces, si estoy en la capacidad de atenderlo, lo atiendo, lo estabilizo, lo que sea, y miro si ese animalito está en peligro de extinción, en ese caso ese animal también debe pasar a una autoridad ambiental, porque su tenencia así no esté en su país de origen, no es permitida. Si allá el CITES dice, ese animalito está en peligro de extinción, entonces yo tengo que decirle al propietario, qué pena esa serpiente tú no la puedes tener, porque en su país de origen está amenazado. ¿Listo? Y en cuanto a mascotas exóticas, es el otro tema. Si yo estoy capacitada para hacerlo, si yo tengo las herramientas, son animales domesticados, son mascotas exóticas, yo puedo atender esos animales sin ningún problema. Animales que de forma periódica pueden ir al veterinario, que de forma periódica deben tener chequeos de su salud, animales que deben cumplir planes sanitarios y que deben tener un acompañamiento profesional sí o sí, para que esa persona nunca se le vaya a ocurrir liberar, para que la persona nunca se le vaya a ocurrir abandonar. Ahí es donde está la clave de todo, que nosotros seamos una herramienta para ese propietario tener una tenencia mucho más fácil, más sencilla, más acompañada, más educada, que no lo lleve a desistir de la tenencia del animal. Entonces, ese es el papel del veterinario con los diferentes tipos de animales. Había una segunda parte de esa pregunta, que era... Dale. Tranquila. ¿Me escuchas bien? Te estoy escuchando, te estoy escuchando un poquito pasito. Ya revisto. Ya. ¿Los médicos tienen potestad en incautar animales de tenencia ilegal? No. Bueno, yo no estoy en capacidad de retirar un animal, porque yo no soy una autoridad que bajo ninguna forma legal pueda ser. Es decir, yo no puedo retener ni fauna que me llegue, ni puedo retener mascotas sexónicas que me lleguen, así lleguen mal, así lleguen en condiciones mal. Yo lo único que puedo hacer es poner la denuncia. En el caso de fauna silvestre, dirigir a las personas o poner, digamos, en conocimiento a la autoridad ambiental de la existencia y la tenencia del animal. Y en el caso de las mascotas no convencionales con los temas de bienestar y demás, debo dirigir esas denuncias a, por ejemplo, cosas como el Instituto de Protección y Bienestar Animal. Entonces, son papeles distintos, pero en ninguna forma yo, Ángela Castillo, puedo cerrar las puertas de mi veterinario y quedarme con el animal. No, no es posible. Listo. Otra preguntita que nos hacen acá. Sí. No me había dado cuenta y no tenía la cámara, no sé qué le pasa ahí al internet. Sábado, todo el mundo está viendo Netflix, entonces la red se pone lenta. Claro que sí. Acá hay otra pregunta, Dota. ¿Las tortugas se consideran animales no convencionales que se pueden tener en casa? No, dependiendo de la especie. Es que yo no puedo hablar de tortugas, como si todas las tortugas fueran la misma tortuga. Hay tortugas que son fauna colombiana, hay tortugas que son fauna exótica, y hay, por ejemplo, una especie como las sulcatas, que ya en muchos países se crían y se tienen como mascotas no convencionales. Aquí en Colombia, sorpresa, sorpresa, ya las tenemos también. Igual que la tortuga de la Florida, entonces ya hay un montón acá. Y la gente la confunde, por ejemplo, con especies nuestras, y por eso cree que puede ir a liberar estos animales en ecosistemas colombianos. Entonces, no. No todas las tortugas son mascotas no convencionales, y el tema de los reptiles es el tema que menos está regulado, que menos información tiene, así que mucha precaución con la adquisición de cualquiera de esos animales. Vale, Dota. Tenemos dos preguntitas más. ¿Cuál es el impacto en los ecosistemas al sacar los animales de su hábitat? Para que les quede muy clarísimo. Entonces, nuevamente, esa pregunta es ligada a fauna silvestre. El impacto es terrible. Un animal que usted se lleva, muchas veces, tenga en cuenta, cuando usted compra, por ejemplo, un mamífero pequeño, tener esos animales implica que su madre fue asesinada. Entonces, ya incluye un componente de asesinato de muerte de otro animal. Se pierdieron dos, la mamá y la cría, ¿cierto? Segundo, el tema del componente genético. Estos animales tienen un pool de genes, ¿cierto? Unas resistencias, unas evoluciones, una información genética que es muy valiosa y que debe preservarse y cómo se preserva cuando el animal se reproduce y transmite esa información genética a sus crías. Cuando usando información genética, información valiosa, evolución, resistencias, muchas cosas que, que mucho esfuerzo de muchos animales han llevado a la creación de ese animalito con esa información genética y usted qué hace teniendo un loro en su casa cuando su información podría estar salvando una población contra alguna enfermedad, contra algún cambio, contra alguna cosa que, digamos que, le llevó mucho tiempo a la especie poder desarrollar ese tipo de información genética, ¿cierto? entonces disminuye la variabilidad genética de nuestros animales y eso afecta a las poblaciones, las disminuye, las afecta y eso lleva a la extinción de las especies silvestres. Cada animal que nos llega a nosotros, ese animalito no fue que se subieron al árbol y lo cogieron así suavecito y se lo llevaron a su casa para que le llegue a usted un loro a su casa, por lo menos 20 o 30 animales han muerto en el proceso. Busque las fotos de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Ambiente, ¿cómo trafican nuestros animales? Los meten en tubos de PVC, esos loros, y son tubos sobre tubos sobre tubos ¿por qué? Porque al que los sacó, al campesino al que le dijeron le voy a dar 5 mil pesos por un loro, él saca 10 loros y se ganó 50 mil pesos, de esos 10 loros se murieron 9, quedó uno y ese uno lo vendieron en 200 mil pesos. Le pagan los 50 mil pesos al extractor, no se ganó nada por afectar nuestra fauna y el intermediario se queda con 150 mil pesos, le estoy poniendo valores X, ¿no? del tráfico de ese animal. Entonces, ¿pero qué pasó en la vida real con lo que les estoy contando del tema genético? No se perdió un animal, no se perdió ese animal que usted tiene en su casa, se perdieron los 10 animales, o sea, ese que usted tiene en su casa, más los 9 que se murieron en el proceso del tráfico. Entonces, entienda que cada vez que usted apoya, si sea por pesar, porque usted pasó por la plaza y le dio tristeza, ver esa tortuga, le dio tristeza, ver esa lora, le dio tristeza, ver esa guacamaya, o peor aún, si usted está comprando animales con catálogo, porque así nos ofrece, si usted va a esas plazas y tiene el descaro de pedir un animal por catálogo, usted está afectando nuestra biodiversidad, está afectando a mi hija, a la hija de Dayana, a todos los que más adelante van a conocer fauna silvestre, porque ya después nos van a quedar solo los animalitos de las colecciones de los zoológicos, cuando mueran ya no podremos tener nuevamente esos animales. Entonces, no a la compra, tenencia, venta, comercialización, tráfico, nada de nuestra fauna silvestre. Eso, quiero que les quede sobre el plazo. completamente de acuerdo y es importante que las personas entiendan que todos somos un ecosistema, todos necesitamos así, desde el insecto, los animales que son polinizadores, todos estos animales, todos hacemos parte de un ecosistema para que el planeta funcione, para que nosotros podamos existir, entonces es súper importante que nos concienticemos con esto y aprendamos a respetar este tipo de animal, a respetar exacto. Exactamente. Última pregunta, ¿qué recomendaciones le harías a la ciudadanía con respecto a la tenencia de animales de compañía no convencional? Reforzamos otro poquito, ¿qué recomendación? Nuevamente, entonces, yo quiero tener un animal que me acompañe en mi casa, ¿cierto? entonces, primero, busco si encuentro satisfacción en perros y gatos, o sea, yo siento que se cubrió mi necesidad de tener una mascota para mí, para mi familia, o en definitiva, bueno, esta especie no cumplió con lo que yo quería, entonces, o yo veo y yo siento que el desarrollo de mi personalidad requiere de otro animal, entonces, antes de adquirir el animalito, voy y estudio y leo un montón de qué requiere, qué necesita, cómo debo darle la comida, qué tiempo debo tener, qué recursos debo tener, y después, tomo la decisión de si tengo la mascota o no tengo la mascota, si en definitiva, yo digo, ay, si tengo la plata, si tengo el tiempo, tengo el espacio, conozco la especie y ya tengo un veterinario que me va a asesorar, son muchas cosas las que usted tiene que tener en cuenta, listo, si usted ya tiene todo eso, entonces, adquiera el animal, los invito siempre a adoptar, no a comprar, adopten el animal que sea, ustedes creerán que porque son animales no convencionales, no hay animales en adopción, no señores, yo tengo mis mascotas todas adoptadas y tengo animales no convencionales adoptados, porque a todos los abandonan, el abandono no discrimina, el abandono no piensa si vale más o vale menos el animal, cuando alguien se cansa, se cansa y así le haya costado 5 millones de pesos, el desiste de la tenencia del animal, entonces, primero comentar las adopciones de la especie que sean, busquen conejos en adopción, busquen cobayos en adopción, busquen cerdos en adopción, busquen urgones en adopción, siempre adopción, y ya en definitiva, si usted quiere comprar, busque un creador al que usted cuestione, le pregunte porque usted ya es un ducho en el tema y si la persona titubea al responderle, no le compre porque no está engañando, busque creadores que le respondan las preguntas con la información que usted ya tiene, que usted sabe que no le están metiendo los dedos a la boca, que usted ya ha hecho un proceso de interiorización de la información y que dice ya este señor no sabe o este señor sí sabe porque ese creador de una u otra forma también va a hacer su apoyo en la tenencia del animal porque usted es el primero que le va a preguntar oiga, es que llegó así cuando llegó o usted está presentando esta cosa o usted tiene un veterinario que yo pueda digamos guiarme o algo así, si esa persona no sabe lo que está si esa persona solamente está viendo el lucro del animal es una persona que no lo va a poder guiar pero si es una persona que se ha tomado el trabajo de estudiar también y de entender que esas prácticas de cría aún aunque sea lucrarse un animal deben también tener bienestar del animal es una persona que lo va a poder guiar si no, no le compre a esa persona así de sencillo así tenga que buscar un año o dos años hasta que dé con un criador responsable Clarísimo bueno creo que ha sido un tema muy muy grueso sé que quizás hay debes tener más información para compartir a todos están súper invitados a que nos sigan sigan en nuestros foros más adelante sigan en esta semana distrital tenemos unos temas muy buenos ya creo que mañana ya tenemos cierre pero igual todos estos todos estos conversatores todos estos foros que hemos hecho durante esta semana van a estar cargados en el micrositio los pueden encontrar por YouTube también entonces para que si tienen alguna dudita que la doctora habló del hurón que la doc habló de los mini pigs entonces nos podemos remitir ahí revisar consultar lo que dice la doc no la información es importante no nos quedemos solamente con la intención de tener un mini pig o tener un hurón y ya consultemos asesorémonos y ahí sí podemos estar tranquilos y darle el bienestar a los animales voy a ya estamos por finalizar doc para mí es un gusto poder estar contigo en este foro y dame un segundo muchas gracias muchas gracias por toda la gestión por toda la organización por todo lo que hiciste para que pudiera darse mil gracias al instituto por el espacio por todos los espacios que nos ha brindado por ayudarnos a generar conciencia a través de la educación alrededor de la tenencia de estos animales porque para mí es supremamente claro que el objetivo de Dayana hoy aquí sentada un sábado sin estar con sus hijos sino aquí con nosotros es disminuir el sufrimiento animal a ti nosotros todos vamos a esperar allá a ti o que ha sido también porque es súper importante para nosotros también que tengas este espacio sabemos que tienes también muchas cosas que hacer y que sábado y aquí pero súper chévere yo sé que los que nos están viendo hoy están arrunchaditos y están con palomitas y este tema es súper interesante te esperamos te esperamos en unos futuros conversatorios en unas futuras sesiones lo que decías súper chévere que todos nos podamos unir para trabajar por estos animalitos las entidades el instituto tú sabes estamos trabajando en el tema la idea de sacar esto adelante que la gente generamos esa cultura de respeto por todos los animales y en especial desde los chiquiticos de acuerdo bueno como conclusión recordarles a todos que toda forma de vida de todos los animales que estén bajo nuestra tenencia responsable tenemos que cumplirles cinco libertades importantes libres de hambre libres de sed que pueden expresar su comportamiento natural que les garanticemos su salud que podamos llevarlos al médico veterinario que sean libres de angustia de miedo que nosotros en la tenencia de los animales que tengamos los animales de compañía que vayamos a tener estos animalitos puedan nosotros podamos garantizarle todo esto tengan un bienestar para eso para eso es nuestra decisión ser conscientes de que todo esto solo lo vamos a garantizar a nuestros animales por último voy a dejarles esta vitamina para que no se nos olvide todo lo que hemos hablado todo lo que hemos trabajado y siempre pues estaremos aquí atentos las preguntas que no alcanzamos a pasar por tiempo las podremos enviar luego luego les daremos respuesta la doble les va a dar respuesta y las vamos a pasar no se preocupen ay ya reconoce perdón si se escucha no no lo escuché no lo escucho dame un segundo toque tranquila transforme transforme multran fórmula magistral que refuerza el funcionamiento de las vitaminas L de respeto E de empatía y D de defensa que potencian el desempeño del cuerpo y la canalización de energía convirtiéndote en ciudadano solo responsable y participativo para generar cambios a favor de la pauta y el ambiente de forma de animales instituto distrital de protección y bienestar animal de la humanidad bueno bueno muchísimas gracias por tu compañía por tu tiempo por tu disposición todo ese conocimiento a todas las personas a todas las personas que nos acompañan durante estas dos horas casi gracias 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 dino dino si es que te estamos escuchando dino con todo gusto siempre dispuesta a resolverles todas las dudas ahí les dejé durante la charla algunas de las redes donde me pueden encontrar si quieren después se las escribo en los comentarios yo estaré pendiente de los comentarios también para responderles personalmente muchísimas gracias por todo que tengas un feliz sábado a ti Doc igualmente feliz fin de semana chao a todos muchas gracias feliz tarde bueno pues muchísimas gracias a la doctora Ángela también muchas gracias a Dayana por este conversatorio tan maravilloso tan nutrido tan lleno de información tan importante precisamente es un tema que queremos reforzar muchísimo ahora ya casi ya estamos en octubre ya se vienen tiempos de navidad ya pues estamos en pandemia confinamiento y demás pero muchas personas ya empiezan a salir de viaje de paseo y empiezan estos mismos traficantes o incluso de pronto alguna persona que como lo decía la doctora Ángela hace un rato porque le dio pesar porque pobrecito el animalito en la plaza porque pobrecito en una jaula y de alguna manera así sea inocentemente terminamos contribuyendo en esta compra de fauna silvestre o de estos mismos animalitos no convencionales de estos mini pic que tantas tantas mentiras digamos de alguna manera hay detrás del negocio de estos animalitos así que esperamos que todas las personas que estén conectadas pues hayan estado muy atentas y además nos ayuden a replicar este mensaje como les decía ya vienen tiempos de fin de año y es cuando más se presenta este tema de tráfico ilegal de fauna silvestre y no solo de esto también la fauna doméstica se presenta mucho que en diciembre entonces el regalo para el niño de navidad es un perrito un gatito entonces empiezan a comprar esos animales en vez de adoptar así que es un llamado por supuesto a la reflexión un llamado a ser un poco más conscientes con respecto a los animales a nuestra fauna esos animales con los que coexistimos y compartimos este territorio así que muchísimas gracias a la doctora Ángela Daya yo no sé si estás por aquí bueno quiero contarles que en el en el micrositio web ustedes también si tienen alguna duda algún comentario cuando ustedes entran a este micrositio de la semana distrital de protección y bienestar animal pueden dejar ahí abajo sus comentarios está el botón de foros y en este botón de foros van a encontrar una casilla donde dan click y encuentran este foro en particular ustedes se van por la agenda encuentran este foro en particular y al lado derecho pueden encontrar donde dejar sus comentarios sus preguntas sus dudas con respecto a este tema y posterior a esto estaremos respondiéndoles a todos ustedes en compañía por supuesto de la doctora Ángela todas estas dudas que tengan porque siempre que tratamos este tema hay muchas dudas hay muchísimo desconocimiento sobre este tema entonces de esto queremos hablar de esto queremos hablar en el instituto distrital de protección y bienestar animal por eso estamos trabajando de una campaña muy fuerte con este tema de la que ya van a saber ya van a tener ustedes noticias lo que resta de este año preciso hablando de este tema animales de compañía no convencionales tráfico de fauna silvestre esos animalitos que no deberían estar con nosotros en casa sino que deberían estar habitando pues sus espacios naturales muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas también quiero invitarlos para que mañana se conecten con nosotros a nuestro acto de clausura ya termina nuestra semana distrital de protección y bienestar animal con unos resultados maravillosos muchísima gente conectada no solo a través de nuestras actividades virtuales sino esas actividades presenciales que se han desarrollado a lo largo de todas las localidades en Bogotá hemos tenido muchísima participación no solo de la ciudadanía sino también de los rescatistas proteccionistas fundaciones definitivamente todo Bogotá realmente ha estado volcado de alguna manera a este tema de la protección y el bienestar animal así que nosotros estamos felices de haber logrado estos resultados tan bonitos pero mañana nos quedan unas cuantas actividades así que los vamos a invitar a que se conecten el día de mañana también a nuestra transmisión a las 9 de la mañana realiceremos nuestro acto de clausura en compañía de la Secretaría de Ambiente va a estar con nosotros presentando a ustedes el aula virtual Somos recuerden que esta semana distrital se llama Somos Bogotá y tenemos un aula virtual también llamada Somos y habla precisamente de esa relación que hemos construido los seres humanos con los demás animales los Homo Sapiens que también somos animales con los demás animales con que habitamos este espacio entonces vamos a entender de mano de la Secretaría de Ambiente por supuesto de nuestra directora Adriana Estrada y nuestra subdirectora Natalia Parra nuestra subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento estaremos entonces entendiendo en qué consiste esta aula virtual de qué se tratan los cuatro módulos a los que todos los ciudadanos podrán acceder de manera gratuita y no presencial a través de una plataforma donde ustedes se inscriben se matriculan y pues van a tener un usuario para ingresar y desarrollar todos los módulos y además de esto también vamos a tener un concierto por los animales virtual también pueden conectarse a través de nuestro micrositio web y tendremos también para contarles a todos ustedes nuestra estrategia del sello solidario esta estrategia que es tan bonita y que vincula a las empresas al sector público y privado a realizar acciones voluntarias en favor de los animales y a partir de eso recibir un reconocimiento por esas buenas acciones es un reconocimiento que entregan el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal como sello solidario así que esta y otras actividades que tendremos en la tarde como el foro de esta película maravillosa Vecinos Inesperados así que muchas actividades bonitas mañana a partir de las 9 de la mañana los esperamos no se desconecten esperamos que estén con nosotros y que puedan seguir toda nuestra transmisión ya para finalizar nuestra Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal recuerden que nos queda un día para participar con el número Somos Bogotá en este reto de protección animal en Bogotá recuerden que debemos mostrar en nuestras redes sociales y retar a otras personas a que hagamos acciones en favor de los animales esas acciones que pueden ser cosas tan simples como simplemente alimentar un perrito en la calle o acciones ya de cambio de vida de pronto de disminuir un poco el consumo de carne o hacer acciones en favor de los ecosistemas del medio ambiente de la contaminación que todo es una cadena que también va a beneficiar a los animales son acciones que mostrémos esta semana es nuestra semana de protección animal y queremos que en redes sociales también todo el mundo se sume a este reto Somos Bogotá así que participen aquí y si por supuesto sin dejar de invitarlos a que ingresen a nuestro portal de adopciones donde estamos promoviendo las adopciones de las diferentes fundaciones y organizaciones de la red de aliados del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal aquí hay muchísimos animalitos que necesitan un hogar que quieren un hogar y quieren darnos muchísimo amor así que una de esas acciones también por supuesto podría ser adoptar entregarle un nuevo hogar a un animal de compañía y por supuesto compañía para nosotros mismos y nuestras familias los dejo entonces por hoy y los esperamos mañana en una nueva transmisión a partir de las 9 de la mañana aquí en este micrositio adiós muchas gracias gracias Guille por estar siempre detrás de cámaras con estas transmisiones y gracias a todos los que participaron